Chile bonito Año del cincuenta y nueve, presente lo tengo yo Se empezó a perder ganado, por todita la región Por el montillo bien rodadas, de troquitas y camión Ese ranchero en Bacio Lampo, en el centro de reunión Ahí operaba Gargiora, y los hermanos rasgos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 8, 9, 8, 8, 9 8, 9, 9 No, pues es sencillo si quieras... ¡Ira el blanco! ¡Ira el blanco! Unos van a la porcoa, otros van a la irrigación En buenos carros del sitio, se paseaban por el río Tomando cerveza helada y mezcalito amarillo A costillas de cigarillos, también de poncho calcillo Cuando llegó la perica, andaba a las carteras Decía Alejandro Pacheco, esas son las días de verdad Y a cerraroncio y corona, ahí viene Julián Contreras Oye Checo Moroyoki, no seas tan desgraciado Ahora me vas a decir, quién se robó mi ganado Si no te voy a dejar, de un mesquite colgado ¡Y arriba Crisola! ¡Y si con le contestó!